El plan de Bill Gates para salvar al mundo del calentamiento global. Es por todos conocido, la gran preocupación del magnate Bill Gates respecto a los problemas del mundo, es tal su preocupación que se encarga él mismo de financiar investigaciones y las posibles soluciones a estos problemas, es tal su preocupación que podríamos decir que él está asumiendo más un rol mesiánico, quizás que filantrópico. Gates había planeado solucionar el problema de China de la contaminación ambiental construyendo centrales nucleares para generar energía limpia, sin embargo sus proyectos y contratos con el gobierno chino quedaron en nada gracias al presidente Trump y su política contraria a China, convirtiéndose el ex presidente en su primer obstáculo para todos sus planes, igual con esto del clima, ya que el ex presidente Trump no creía en el calentamiento global como muchos científicos tampoco lo sostienen. Como lo pueden ver en el video. El último proyecto de Gates es salvar al mundo del calentamiento global, es un proyecto que ha financiado de geoingeniería y realizado con científicos de la Universidad de Harvard, consistirá en verter a la atmósfera polvo de carbonato de calcio no tóxico en ingentes cantidades, toneladas de toneladas de este polvo cuyo objetivo es atenuar la luz solar para, según su investigación contrarrestar los efectos de este supuesto calentamiento global. El presidente Trump en esto también fue un obstáculo para Gates en sus planes de luchar contra el cambio climático, incluso, dio marcha atrás a algunas regulaciones, y se retiró de los acuerdos internacionales sobre mitigación del cambio climático y cuestionó a los científicos que se oponen del lado del calentamiento global, como hay otros científicos contrarios a ese concepto. De este modo Gates, en el mes de diciembre aprovechando que había sido electo Biden, publicó un plan en el cual dice cómo puede su país Estados Unidos tomar la iniciativa en la lucha contra el cambio climático. Según esa publicación de diciembre Gates quiere que el gobierno se encargue de financiar, de otorgar mayores recursos para impulsar la investigación que necesitamos, señaló, considerando que se debería aumentar a 25 millones de dólares el gasto que se destina a tratar el cambio climático. Así como considera que el gasto investigación de energía limpia debería aumentar a 35 mil millones de dólares al año, esta suma es el gasto que su gobierno hace en salud. Él cree que tales gastos traerá grandes beneficios ya que se trabajaría por un mundo mejor al impulsar una agenda de energía limpia, además generaría más de 370 mil puestos de trabajo. Él censuró a su país diciendo que sus condicionales tienen un gasto mayor en gasolina en un solo mes, que lo que su gobierno gasta en investigaciones relacionadas con el clima. Junto con él se informó en diciembre que más de 40 empresas importantes de su país escribieron una carta abierta al entonces presidente electo Biden para hacerle saber su preocupación no solo por la pandemia sino también por los crecientes costos del cambio climático, como incendios de la pandemia. Según estas empresas, la ciencia deja en claro que las generaciones futuras se enfrentarán a impactos ambientales, económicos y de salud mucho mayores a menos que actuemos ahora. Respecto al proyecto de geoingeniería solar, desarrollado con fondos de Gates por la Universidad de Harvard, ha generado preocupación en la comunidad científica debido a los riesgos impredecibles que podría conllevar, es por esto que muchos proyectos de geoingeniería solar se han estancado porque se desconocen los efectos y riesgos que podrían ocasionar al ser aplicados a gran escala. Lo que busca el proyecto de Gates es enfriar el planeta, según esas investigaciones se pretende reflejar la luz solar fuera de la Tierra. La pregunta sería si la luz solar es necesaria para la vida humana, animal y vegetal, ¿qué pasaría si se pretende que la luz no ingrese a la Tierra si no se refleje hacia afuera? Investigadores estadounidenses descubrieron que la luz solar aporta energía a las células T, células que son clave para la inmunidad humana. Las células T necesitan moverse para desarrollar su labor, que es llegar al sitio de una infección y orquestar una respuesta contra ella. Por tanto, al aumentar su movimiento, la luz del sol las haría más eficientes. Esta es la primera vez que se informa de una célula humano que responda a la luz solar acelerando su ritmo. En un mundo de pandemia y que seguirá marcado por diferentes pandemias según las predicciones del mismo Gates, quien también ha resultado un acertadísimo profeta, al ocultar la luz solar y redirigirla hacia afuera como su plan de reingeniería solar pretende, lograría quitarle energía a estas células T por tanto la inmunidad humana se vería comprometida y afectada severamente, así el cuerpo humano no respondería eficientemente ante los agentes que con una inmunidad debilitada lograrían su objetivo. Para el sexto mes, junio de este año 2021 está previsto que el experimento de perturbación controlada estratosférica probaría la efectividad de su experimento, lanzando primero un globo científico a 20 kilómetros de altura, cerca de la ciudad de Kiruna en Suecia, de este modo podrán probar la maniobrabilidad de los equipos. Si todo sale como esperan, se pasará a la segunda etapa del experimento, que consistirá en liberar una pequeña cantidad de ese compuesto, el polvo de carbonato de calcio cuyo objetivo será enfriar el planeta, bueno, eso cuando se rocien toneladas de toneladas de este polvo mediante globos, no como ahora se rocian otras sustancias con aviones. Uno se pregunta con este calentamiento global según ellos descontrolado. Este año la cantidad de nieve que ha caído en el hemisferio norte ha sido más que nunca en muchísimos años, ¿cómo sería si no hubiera calentamiento global? ¿Qué pasará enfriando más al planeta? E impidiendo que la luz solar penetre en la Tierra. Los que se oponen a este tipo de soluciones, señalan que gracias a la aplicación de estos proyectos lo que podría suceder es que se produzcan cambios extremos en los patrones climáticos, y así mismo generaría un pretexto para alentar la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero, que siempre ha sido mayor en el hemisferio norte, de este modo las empresas se enriquecen más y mantienen al hemisferio sur en condiciones de pobreza, sequía entre otros. Un profesor de la Universidad de Harvard, ha reconocido que en realidad sí existe preocupaciones reales respecto a la geoingeniería ya que a ciencia cierta nadie puede saber qué es lo que realmente pasaría si se libera estos polvos de carbonato de calcio y se puede estudiar sus efectos. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!